Pensé jugar Pero comprendí que un amor así no hay que despreciar Mis intenciones no eran verdad Más tus caricias hizo todo cambiar Pensé jugar cuando te encontré Pero al jugar yo me equivoqué Mis intenciones no eran verdad Más tus caricias hizo todo cambiar Pensé jugar cuando te encontré Pero al jugar yo me equivoqué Pero al jugar yo me equivoqué Pensé jugar Pensé jugar cuando te encontré 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 Pensé jugar cuando te encontré